Bueno, al principio del semestre yo estaba pensando en desarrollar un proyecto o en continuar con el que ya tenía, que se llama Screencast Grun. Entonces, este es un grabador de pantalla o capturador de lo que aparece en la pantalla, que en inglés es Screencast. La idea de este era, pues, hacer videos y todo eso de una forma fácil. Entonces uno graba el video y ya creó el video y pues la voz la graba por aparte para que usted no tenga que estar grabando cada vez que necesite hacerlo, sino que usted graba su video, lo que necesita hacer, lo que va a hacer, ¿sí? Y después narra el video que ya hizo y sabe que el video está bien y la voz la puede repetir cuantas veces quiera. Y usando Cadent Live, que es otro software libre, pues puede unir la voz y el video. Entonces, acá está el código, ¿sí? Por acá está la licencia, ¿sí? Es una licencia, es software muy libre, ¿sí? Entonces, ese era el proyecto y pues tenía pensado hacer, pues, algo más, pero acá está. De hecho, acá está, pues, el código descargado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? tiene una versión más avanzada sale una ayudita pero la idea era continuar con ese proyecto no se dio a raíz de que al principio de semestre un semillero de investigación que se llama Hyper me contactó me dijo que ellos como semillero de investigación tenían la idea de montar un geoportal y querían hacerlo con software libre entonces me pidieron esa colaboración yo les dije que les iba a tratar de colaborar lo que más pudiera en las reuniones se evidenció que estas personas no tenían el más mínimo conocimiento de software libre y tampoco de lo que querían hacer entonces ellos saben de geografía saben de catastro saben de todo lo que quieren colocar pero no tenían conocimiento de software libre y tampoco de programación y de que es un portal web entonces se ha ido capacitando en estas cosas y ya más o menos cuando se entendió la idea de lo que ellos querían hacer se han hecho reuniones los miércoles y viernes de 8 a 10 y hasta el momento se les ha capacitado en Drupal ya están trabajando Drupal ya están montando su portal en Drupal y se llegó al punto de capacitarlos en la instalación de un kit de herramientas que se llama Boneless Geo que agrega varias herramientas como son Postgres con la extensión geográfica Postgres también usa un visor web que es desarrollado por ellos como Java que se llama Geo Explorer se usa como servidor de mapas Geo Server una adicional de Geo Server que se llama GeoWebCatcher y todo esto integrado para proporcionar información geográfica y con este ellos van a cargar unas imágenes a una base de datos va a ser una base de datos espacial con imágenes los usuarios del GeoPortal van a poder entrar a la GeoPortal y ver estas imágenes o esta información geográfica que tienen ellos que tiene cierta exclusividad porque es información no libre pero se va a mostrar se va a permitir ver como lo hace por ejemplo Google Maps permite ver información no libre pero de una forma libre o gratuita verla pero acá se va a poder ver con uso de herramientas libres esa es la idea en el GeoPortal ellos tienen el objetivo de de poner muchos como decirlo tutoriales y herramientas que ellos mismos usan para el manejo de información geográfica y información geográfica disponible que ellos tengan que se pueda dar y también van a poner una especie de bolsa de empleo para los que les llegue a ellos que ellos tengan la información van a publicarla ahí en el GeoPortal y pues esa es la idea que ellos tienen y lo que me he encargado es de capacitarlos en herramientas de software libre para que la puedan desarrollar ese ha sido mi proyecto este semestre tenemos lo siguiente que nos da que nos da que nos da bien Gracias.